Desde el último episodio inédito de Invencible a finales de noviembre de 2023, los seguidores han estado esperando ansiosamente cualquier indicio sobre el regreso de la segunda temporada y el desarrollo restante de la trama. Hablemos de la nueva información del estreno oficial del capítulo 5 de la temporada 2 y el calendario oficial del resto de capítulos, así que vamos a lo que venimos. El encargado de la serie Simón Racioppa explicó en noviembre que se presentaron algunos inconvenientes que retrasaron el lanzamiento de la temporada 2. Aunque no se había confirmado el calendario para los últimos cuatro episodios, la programación de lanzamiento de los episodios 5 al 8 de la temporada 2 de Invencible fue confirmada por Amazon Prime Video. Después de ser objeto de varias especulaciones en las últimas semanas, el episodio 5 de la temporada 2 se estrenará oficialmente a las 8pm en Prime Video el 14 de marzo y los episodios subsiguientes se emitirán semanalmente después de esa fecha. La programación completa se presenta a continuación, el episodio 5 el 14 de marzo, el episodio 6 el 21 de marzo, el episodio 7 el 28 de marzo, y episodio 8 final de temporada 4 de abril. Esta noticia resulta decepcionante para los aficionados que aguardaban el retorno de la serie, especialmente considerando que inicialmente se consideraba que el episodio 5 de la temporada 2 estrenaría a principios de 2024. ¿Qué depara el episodio 5 de la temporada 2 de Invencible? Aunque aún restan más de seis semanas para el lanzamiento del episodio 5 de la temporada 2, los seguidores ya conocen algunos detalles clave sobre lo que sucederá. Mark Grayson se sumergirá en la serie de libros de Omni-Man una vez que regresa a la Tierra, con la esperanza de que esto lo ayude a defender el planeta ante la amenaza creciente de los Viltrumitas. Nolan Grayson también podría enfrentar una muerte brutal a manos de los Viltrumitas, debido a su traición a su pueblo. No obstante, los seguidores mantienen la esperanza de que encuentre una salida a esta situación de una manera u otra. Todo esto sin contar la amenaza que representa Aston Levy, o el posible peligro para la relación de Mark con Amber, con todos estos puntos de la trama preparando el terreno para un desenlace impactante en la temporada 2. Así que el episodio 5 de la temporada 2 de Invencible estará disponible en Amazon Prime Video el 14 de marzo a las 8 pm. No lo olvides, guárdalo bien, no olvides también suscribirte y comentar para estar atento de toda la información. Si nada más, nos vemos hasta el siguiente video. No olvides suscribirte al canal, comentar, darle me gusta, y antes de que te vayas te voy a dejar dos videos de recomendación y el video anterior para que vayas a verlo. Ahora sí, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Ray Comic. Hasta luego. ¡Gracias! Gracias por ver el video